Gracias por darme la oportunidad de hablaros en esta sesión plenaria sobre la misión espacial Herschel y poder ilustraros sobre tanto las cuestiones más relevantes de la misión como los primeros resultados científicos obtenidos después de un año de operaciones científicas rutinarias que empezaron el 12 de septiembre del año pasado, por lo tanto estamos casi ahora celebrando el primer aniversario del comienzo de estas observaciones Herschel es una misión de la Agencia Espacial Europea que está especialmente diseñada para desvelar los lugares más fríos y distantes del universo en particular los detalles sobre la formación de galaxias y formación de estrellas aunque como veréis los resultados científicos que se han obtenido ya con Herschel y que esperamos obtener en lo que queda de misión abarcan todos los ámbitos de la astrofísica La importancia de observar en el infrarrojo lejano y en ondas submilimétricas es obvia por el hecho de que si consideramos energía liberada en el Big Bang y la mitad de ella cuando se creó en el universo ha sido reprocesada desde entonces y emite actualmente en el infrarrojo todos los procesos energéticos iniciales ahora podemos observarlos reprocesados en fotones que emiten en el rango infrarrojo como vemos en la diapositiva Herschel de hecho cubre todo este pico de emisión infrarroja y va incluso cubriendo la zona del submilimétrico Está por tanto naturalmente destinado o favorecida la observación de cuerpos negros con temperaturas muy muy frías como decía cuerpos negros que típicamente van de 10 a 50 Kelvin y no solamente nos permite observar con imágenes fotométricas la emisión de objetos a estas temperaturas sino que también es una potente máquina espectroscópica y de hecho nos permite observar con todo lujo de detalle el universo molecular las moléculas fundamentalmente emiten muchas de sus transiciones en el rango de Herschel también obviamente las galaxias ultraluminosas o luminosas en el infrarrojo son una diana preferencia en las observaciones de Herschel tanto cubriendo todo el rango de Redshift desde 0.1 a 5 todas estas galaxias es esperable que emitan su pico de emisión en el rango cubierto por Herschel además también como digo los discos circunestelares alrededor de estrellas que están formando planetas también son característicos en este rango de longitud de onda y con los instrumentos de abordo de Herschel, Spire y Pax en particular podemos obtener fotometría en el rango en el que estos emiten lo que ofrece Herschel es para empezar un espejo primario de 3 metros y medio de diámetro que hay que reconocer que es el telescopio más grande en superficie colectora que se ha lanzado nunca jamás al espacio comparamos con el archipopular Hubble es solamente 2 metros y medio de diámetro y por lo tanto tiene unas capacidades que superan en órdenes de magnitud todas las misiones previas espaciales que se han desarrollado en el rango infrarrojo en particular tanto en área colectora como en resolución estamos abriendo realmente una nueva ventana al universo porque en el rango en el que Herschel observa de 55 a unos 670 micras estamos en algunos casos cubriendo ventanas que no son accesibles desde tierra por la interferencia del contenido de vapor de agua en la atmósfera terrestre estamos utilizando instrumentos con tecnología novedosa que permiten como característica más importante obtener mapas de un amplio área del cielo con una eficiencia impresionante podemos hacer mapas de grados cuadrados en cuestión de unos pocos minutos o horas como mucho tiene capacidad como digo espectroscópica de imagen con espectroscopía de campo integral por lo tanto podemos obtener a la vez información espacial y espectral y lleva a bordo Hi-Fi que es un instrumento con una muy alta resolución espectral basado en tecnología heterodina como he dicho antes los objetivos principales de la ciencia de Herschel son analizar la formación estelar tanto en la proximidad de nuestro sistema solar como en regiones remotas, extragalácticas la evolución de las galaxias a lo largo de la vida del universo y la física y la química del medio interestelar así como objetos de nuestro propio sistema solar y en principio está diseñado para funcionar al menos durante tres años de operaciones científicas rutinarias del cual como he dicho hemos cubierto ahora el primero de los tres básicamente Herschel es un termo gigante que contiene helio líquido superfluido que es el que se encarga de mantener los instrumentos de a bordo a temperaturas cercanas al cero absoluto puesto que estamos intentando detectar objetos fríos nuestros instrumentos, nuestros detectores tienen que estar aún más fríos y esto se consigue mediante este helio líquido superfluido que es distribuido a los instrumentos de una forma lo más eficiente posible para que la misión dure lo máximo posible una misión criogénica como esta pues evidentemente está limitada en el tiempo por el tiempo que dure el helio que está en este tanque y por supuesto como toda misión criogénica también pues lleva sus escudos frente a la radiación del sol para no permitir que tanto el telescopio como los instrumentos sean calentados por la radiación del sol o de la tierra como digo los instrumentos que lleva a bordo son tres Spire, Pax y Hi-Fi cada uno de ellos producido por un consorcio de instituciones liderados en Inglaterra, Alemania y Holanda respectivamente son Spire y Pax, cámaras y espectrógrafos simultáneamente operando Pax a longitudes de onda que están más cortas, bandas fotométricas en 70 perdón, 100 y 160 micras pueden observar dos bandas simultáneamente y luego también tiene capacidades espectroscópicas entre 50 y 200 micras y luego Spire en 250, 350, 500 micras bandas fotométricas, todas se obtienen simultáneamente y luego también tiene un espectrógrafo de Fourier Transformer Spectrograph en el que podemos obtener también espectroscopía en todo este rango del objeto de onda de 190 a 670 micras y luego como digo el detector heterodino Hi-Fi con siete canales y podemos observar en todo este rango de frecuencias la estructura del telescopio como digo es el tanque donde está depositado el helio el telescopio de 3 metros y medio de diámetro este es el módulo de servicio donde va toda la electrónica caliente y como decía son 2.400 litros de helio líquido y un peso total de un poco más de 3 toneladas es de destacar que lo que es el espejo es de un material novedoso que en definitiva el peso de lo que es el telescopio primario es solamente de 320 kilos que es realmente ligero para los estándares y por supuesto luego el protector del sol y los paneles solares para alimentar de energía la mecánica y la electrónica Estas son imágenes de la integración en las instalaciones de la Agencia Espacial Europea en STEC en Holanda unos pocos no perdón esto ya es en Curú antes de poner el satélite dentro del cohete Ariane 5 que lanzó no solo Herschel sino también Planck simultáneamente como sabéis este es el momento en el que Herschel es situado encima de Planck Planck que está dentro de esta estructura que se llama SILDA que es una protectora para que Herschel no aplaste a Planck en el lanzamiento por supuesto esto es la instalación de la COFIA del Ariane 5 y el momento de traslado desde el hangar hasta el sitio de lanzamiento en la Guyana francesa y el 14 de mayo de 2009 tuvimos un lanzamiento exitoso esta es una cámara situada en la base de Herschel reflejando el momento en el que SILDA esta estructura que protegía Planck se separaba de Herschel y abajo podemos ver las nubes y el planeta Tierra y la verdad es que el lanzamiento fue excepcionalmente de alta calidad y preciso estos eran los valores previstos de la órbita estas son las primeras estimaciones iniciales de lo conseguido y tal fue la precisión y eficacia del lanzamiento que estaba previsto hacer una serie de correcciones de órbita a posteriori y no fueron necesarias porque prácticamente unos minutos después del lanzamiento Herschel podemos decir que estaba ya en su órbita definitiva que es una órbita peculiar también en el sentido de que no es una órbita alrededor de la Tierra sino que Herschel si esta es la órbita de la Luna alrededor de la Tierra está situado en lo que llamamos el punto L2 de Lagrange y es un punto situado a un millón y medio de kilómetros de distancia en dirección opuesta a la dirección del Sol y estas son las trayectorias de las órbitas de Herschel en rojo y de Planck en blanco son muy amplias de punta a punta vienen a ser casi medio millón de kilómetros y siempre situado a una distancia como digo de un millón y medio de kilómetros de la Tierra la razón es obvia en un satélite infrarrojo de estas características queremos que no esté perturbado ni por la radiación los efectos térmicos de la Tierra y también queremos evitar tener que apuntar hacia la dirección del Sol entonces si tenemos el Sol y la Tierra en la misma dirección tenemos un campo de visión más amplio porque digamos que matamos dos pájaros de un tiro no observando la Tierra estamos a la vez no observando el Sol y además tenemos que intentar situarlo fuera de la influencia del cinturón magnético terrestre para que también las partículas que se encuentran cerca de la Tierra pues no produzcan alteraciones en las señales detectadas por los instrumentos el plan de la misión el lanzamiento como digo fue el 14 de mayo como todas las misiones espaciales van seguidas de una serie de meses de verificaciones de los instrumentos de optimización de los diferentes modos de observación y después de cinco meses allá por el mes de septiembre o octubre del año pasado comenzamos lo que llamamos la fase de demostración de ciencia más o menos de un mes un mes y medio en la que ejecutamos pequeñas partes de todos los programas clave que se habían aprobado como primer conjunto de programas científicos a realizar principalmente por los propietarios del tiempo garantizado del satélite y así tener una idea de cuanto antes de la ciencia que podía retornar Herschel y poder tener feedback en los siguientes anuncios de llamada para tener más propuestas lo antes posible lo que voy a presentar aquí por tanto a continuación como primeros resultados son realmente los primeros primeros resultados obtenidos en este básicamente en un mes de operaciones es decir desde entonces hasta ahora ha habido muchos más datos que se han obtenido están siendo procesados analizados ahora pero estamos en lo que voy a enseñar ahora solo viendo la punta del iceberg de lo que vamos a ver en los próximos tres años esta fue la primera observación que se obtuvo en la galaxia de la galaxia M51 con PAX era bastante importante determinar desde un primer momento si la óptica del telescopio era correcta porque uno de los digamos desafíos que el satélite tenía era que había sido construido sin un secundario móvil entonces no cabía la posibilidad de enfocar una vez que estaba el satélite en órbita esto fue por supuesto hecho para abaratar costes pero era un riesgo evidente aparte ya del propio lanzamiento y la puesta en órbita entonces las primeras observaciones demostraron que afortunadamente a pesar de haber utilizado materiales novedosos a temperaturas que nunca antes habían sido utilizadas en el espacio pues la óptica era realmente casi perfecta y aquí podemos ver por ejemplo imágenes de la misma galaxia comparadas con imágenes de Spitzer con el instrumento MIPS en 160 micras estas son las imágenes obtenidas por MIPS y esto es lo que ahora podemos obtener en la misma longitud de onda con Herschel para dar idea de la mejora en calidad de las imágenes realmente la calidad de las imágenes de Herschel en 160 micras son equivalentes por comparación de tamaños con Spitzer con la calidad de las imágenes de Spitzer a 24 micras y aquí se puede ver pues esto es una imagen de la misma galaxia estas a 70 micras y estas a 160 micras y aquí podemos ver perdón a 24 micras y a 100 micras y aquí podemos ver como la calidad es muy comparable estas son las tres bandas fotométricas de PAX la misma galaxia y como digo estas son las primerísimas imágenes que Herschel obtuvo con Spitzer igualmente se hizo una intención de una serie de observaciones preliminares de varias galaxias cercanas estas son las imágenes de estas galaxias cercanas podemos ver una multitud de puntos de fondo que uno podría pensar que es ruido bueno pues no no es ruido estos puntos que vemos ahí en el fondo son justamente el universo extragaláctico primigenio son galaxias situadas probablemente a miles de millones de años luz y uno de los hechos digamos que más nos ha digamos alegrado es ver como las expectativas que se tenían no solamente se han alcanzado sino que se han superado ampliamente con pequeñas exposiciones allá donde uno apunte con Herschel con el instrumento Spire en particular uno tiene realmente alcanza a observar todas el fondo de galaxias lejanas que existen que corresponden a momentos del universo en el que este era muy joven y las vemos allá donde apuntemos sea donde sea con Herschel también hicimos una serie de observaciones preliminares para confirmar que todo estaba funcionando correctamente y como digo la alta resolución espectral que tiene Hi-Fi nos permite determinar movimientos en nubes moleculares por ejemplo del orden solamente de cientos de metros por segundo estamos hablando de por debajo del kilómetro por segundo por lo tanto tenemos ahora una capacidad de estudiar la dinámica de estas nubes moleculares con una precisión que nunca antes habíamos tenido también intentamos existe la posibilidad de utilizar los dos instrumentos fotométricos Pax y Spire simultáneamente y obtener imágenes de color de por ejemplo esto es una zona en la cruz del sur del plano de la galaxia y aquí podemos ver la complejidad y el universo realmente diferente que observamos con Herschel no observamos estrellas normales las estrellas normales son invisibles a los ojos de Herschel observamos solo el polvo frío a partir del cual se forman las estrellas y digamos los sitios donde ahora mismo se están formando nuevas estrellas lo que vemos aquí son todo protoestrellas estrellas que están en sus fases iniciales de formación incluso antes de empezar sus reacciones nucleares característico de las observaciones de Herschel ha sido la confirmación de que la formación estelar tiene lugar preferentemente a lo largo de filamentos que están en todas las escalas y en todos los ámbitos y podemos ver aquí un clarísimo ejemplo de ello como a lo largo de este filamento de polvo y gas se están formando por instabilidades gravitatorias primeros concentraciones de lo que en el futuro serán estrellas en cuanto a la vida de la misión se hizo una primera medida en noviembre del año pasado ahora justo el mes próximo tenemos previsto realizar otra para ver el contenido de helio que queda después de un año de operaciones esperamos estas son las predicciones en todo caso creemos que tenemos la certeza de que la misión va a durar por lo menos otros tres años tres años y medio más por lo tanto de acuerdo totalmente con las predicciones o incluso un poco por encima de las predicciones y los requerimientos de la misión todos estos han sido diferentes momentos clave de la misión hasta ahora tuvimos también problemas hi-fi tuvo que dejar de ser operado durante un tiempo por problemas con radiación que provocó que uno de los de los dos instrumentos que van a bordo el primario y el redundante tuviera que ser dejado desenchufado y ahora estamos trabajando con el redundante con lo cual ahora no podemos permitirnos el lujo de tener otro problema igual en el futuro para daros idea de la situación actualmente hemos realizado más o menos ahora el 40% de todo el contenido de los key programs que habían sido aceptados y ha sido publicado recientemente un primer número especial de Astronomy y Astrophysics conteniendo en realidad dos números uno para Haifa y otro para el resto de los instrumentos conteniendo más de 200 artículos que están basados únicamente en el primer mes de operaciones 200 artículos en el primer mes de operaciones también tuvimos una reunión en la que estos primeros resultados fueron presentados en STEC en mayo y voy a ir ahora a presentar digamos por diferentes ámbitos astrofísicos ejemplos de algunos de los resultados así más llamativos probablemente no tampoco los más importantes pero para daros una idea del tipo de imágenes y de espectros con los que estamos trabajando que estamos obteniendo y el tipo de resultados que podemos esperar obtener esto por ejemplo aunque parezca una imagen aburrida es la detección de Makemake que es uno de los objetos incluidos en este programa que está con la intención de observar objetos transneptunianos y planetas enanos la peculiaridad de esta detección es que se hizo a un nivel de flujo mucho más bajo de lo que se esperaba eso significa que realmente el albedo de este planeta era muy alto en el óptico y la predicción era que no fuera así y por lo tanto que tuviera más emisión en el infrarrojo el hecho de que sea tan débil quiere decir que probablemente el objeto en tamaño es mucho más pequeño que lo que inicialmente se esperaba del brillo en óptico con lo cual uno podría en principio replantearse la calificación de Plutón como planeta enano si resulta que como resultado de estas observaciones ahora resulta que los planetas que eran comparables en tamaño tienen sistemáticamente un albedo tan alto porque les pondría otra vez en su lugar digamos por debajo del tamaño de Plutón hemos obtenido observaciones de agua por supuesto como era de esperar en cometas en particular estas son observaciones del cometa Garratt también observaciones de Neptuno que no muestro aquí muestran una alta concentración de monóxido de carbono en la estratosfera que ha sido identificado o interpretado como el posible resultado de un impacto de un cometa hace 200 años en la superficie de Neptuno en cuanto a las regiones de formación estelar uno de los programas clave de Herschel es la observación del llamado cinturón de Gold que son las regiones de formación estelar más cercanas a nuestro sistema solar todas estas que están aquí marcadas forman parte de lo que se va a observar como parte de este key program y la idea es intentar establecer un censo de la población estelar de las protoestrellas para compararlo con la función inicial de masas y saber cuáles son los parámetros que regulan cuando las estrellas se forman con más o menos masa y en qué proporción los resultados por ejemplo estas son las imágenes obtenidas de la región del águila que es una nube molecular a 260 parsecs de la Tierra con diferentes colores para Spire y Pax en diferentes filtros esto es una imagen de 3 grados por 3 grados de tamaño obtenida solamente en unas horas de observación y podemos ver nuevamente las estructuras filamentarias en donde se acumulan las nuevas estrellas y los cálculos que se realizan para zonas de este tipo efectivamente cuando hace una correlación entre la función de distribución de la masa de estos cores protoestelares con la función inicial de masa se observa que en estas regiones tan densas del plano galáctico la función de masas de los cores está por encima de la función inicial de masas de Salpiter por lo tanto es de esperar que con estas características de densidad de material las masas están reguladas por esta densidad y la función inicial de masas está produciendo o hay estrellas de más masa sin embargo cuando uno observa regiones a alta latitud galáctica como Polaris en este caso observes donde observes incluso en regiones de alta latitud galáctica puedes observar los ciclos galácticos y en este caso no se observa formación estelar y esto es una imagen blanco y negro de una zona me gustaría aquí remarcar por ejemplo si hacemos un zoom en esta zona que está menos poblada por cielos galácticos quiero recalcar el hecho de esto de que inmediatamente tenemos acceso al universo extragaláctico y todo esto son galaxias lejanas galaxias de fondo que están poblando absolutamente todo el fondo celeste entonces en este caso en estas zonas de menor densidad la función de masas de Polaris está por debajo de la función inicial de masas y lo que se supone es que no es suficiente la densidad del material que está en estos filamentos para producir inestabilidades gravitatorias y condensarse en protoestrellas entonces bueno pues esto es uno de los resultados que se están confirmando y se pueden estudiar con detalle con Herschel en diferentes nubos moleculares lo de la concentración de estas formación de nuevas estrellas en filamentos densos es algo que está siendo estudiado en detalle gracias a Herschel ahora porque podemos ver simultáneamente dónde está el gas el polvo y las estrellas que se están formando y podemos estudiar la estructura del medio interestral frío previo a cualquier tipo de formación estelar y ver el proceso las condiciones en las que se favorecen la formación de un tipo u otro determinado de estrellas esto es Herschel por supuesto para que os hagáis una idea esto es un zoom de la zona observada por Herschel este es el pleno de ondas similares para que os hagáis idea de que estas estructuras filamentarias están situadas en todas las escalas de distancias y las podemos observar también con Planck a escalas galácticas no puedo dejar de enseñar algunas imágenes bonitas obtenidas por el programa Heigal que es un mapeo de la zona interior del plano galáctico donde podemos ver toda la complejidad de burbujas filamentos fuentes zonas de formación estelar complejos estelares esta es otra zona en muchos casos las imágenes obtenidas no tienen nada que envidiar a las imágenes famosas proporcionadas por Hubble por supuesto estamos hablando del infrarrojo lejano y esto realmente es un logro significativo el poder por primera vez mostrar resultados en esta longitud de onda con calidades visuales que pueden atraer al público también en general también estamos verificando que la formación estelar efectivamente parece estar favorecida por sucesivas generaciones de formación de estrellas muchas veces observamos cores donde se está formando masas de estrellas masivas que a su vez están produciendo con sus vientos estelares la formación simultánea en segunda generación de estrellas en las zonas chocadas este es el caso de esta zona RCW 120 y por ejemplo esta era la nebulosa trífida la NGC 1333 está aquí en una asociación OB y si aquí analizamos los diferentes colores y características de las estrellas y zonas encontradas podemos ver que efectivamente las zonas que están más lejanas al interior contienen estrellas que evolutivamente son más jóvenes por lo tanto estamos viendo también el proceso de transferencia de formación estelar a lo largo de una nube molecular otros ámbitos en los que Hershey le está proporcionando datos es en la detección de discos circunestelares protoplanetarios esto es una observación con Spitzer a 24 microns de una estrella cercana estas son las observaciones obtenidas por el programa DUNES el investigador principal es Carlos Eiroa y vemos aquí los dos picos correspondientes al disco circunestelar por lo tanto es esperar que también observemos este tipo de estructuras en otras estrellas contenidas en el programa justamente si uno calcula el tamaño al que se producen estas emisiones es comparable al del cinturón de Kuiper por lo tanto es muy posible que pueda ser equivalente al cinturón que vemos en nuestro sistema solar también en estrellas evolucionadas podemos ver el resultado de la pérdida de masa alrededor de estrellas AGB y post AGB con las capacidades de detección fotométricas de PAX en particular en este programa MES por ejemplo y en cuanto a las capacidades espectroscópicas pues bueno que decir con Hi-Fi los espectros que obtenemos de estrellas evolucionadas como V, Y, Canis Majoris contienen una plétora de moléculas de especies isotópicas que podemos resolver sin ningún problema líneas de agua nos permite estudiar básicamente toda la compleja química que hay en los alrededores de las estrellas que tienen envolturas circunstelares también tenemos datos con SPIRE y que nos permite detectar monóxido de carbono silicon monóxido de silicio OH agua y todo esto abre la posibilidad de hacer esto además con solo unas horas de observación comparado con el tiempo y esfuerzo que esto significaba con otros telescopios basados en tierra pues es reseñable tenemos una nube de moléculas en determinadas áreas como Orión cuando hacemos zoom por ejemplo en solo una de las bandas obtenidas en Orión en una zona de Orión podemos ver que lo que hay ahí no es ruido efectivamente sino que son moléculas si seguimos haciendo zoom podemos ver que tenemos una cantidad inmensa de especies moleculares detectadas algunas de ellas todavía por identificar y esto es un ejemplo del espectro de Hi-Fi de agua y de compuestos orgánicos prebióticos en la nebulosa de Orión bueno las afirmaciones de los científicos implicados en estas observaciones pues dicen que en 50 horas de tiempo de Hi-Fi han cubierto un rango espectral tremendo conteniendo 100.000 líneas y por último en el área cosmológica de las galaxias quería destacar también la capacidad de hacer surveys cosmológicos con alta eficiencia esto que vemos aquí que parece todo ruido también es un campo cosmológico lleno de miles de galaxias este programa en particular está observando diferentes campos cosmológicos que están aquí reseñados entonces para que os hagáis idea de lo que hemos avanzado con Herschel esto es lo que podía hacer Scuba con detectar 5 fuentes después de 20 noches excepcionales con ese tamaño de campo y esto es lo que obtiene Herschel 15.000 fuentes en 16 horas y esto es solamente el 3% del tiempo total asignado a este programa por lo tanto esperamos detectar 500.000 fuentes a lo largo de la vida de Herschel este es un ejemplo de otro de los programas que están detectando fuentes podemos individualizar el fondo cósmico infrarrojo en galaxias individuales y calcular sus colores y uno de los resultados que encontramos es que la consecuencia del análisis efectuado es que la formación estelar ha sido más eficiente en los primeros momentos del universo un factor entre 3 y 10 más eficiente que en la actualidad esto que nosotros llamamos la alfombra de Spire no es un campo de flores son galaxias individualizadas en 3 colores en colores ahora obtenidos por Spire para que tengáis una idea de cuál es la calidad de las imágenes obtenidas en cosmología no voy a hablar más de datos cosmológicos aquí tengo más imágenes también detectamos cuásares a Redshift 6 estamos viendo lo que nadie ha visto antes como digo el universo como nunca antes lo habíamos visto y ha pasado mucho tiempo desde la primera propuesta para tener un telescopio infrarrojo en el año 82 ahora tenemos una comunidad de 2.500 personas que han enviado 576 propuestas para tener tiempo en el primer call for proposals ahora de Open Time y tendremos otro el año que viene así que animo a todo el mundo que se dedique también a procurar ver si en vuestro campo de ciencia tenéis posibilidad de utilizar Herschel porque realmente nos promete datos científicos de primer orden y con una relevancia probablemente como digo en todos los campos de la astronomía eso es todo aplausos 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 tiempo para una pregunta por dos que son muy rápidas Has mencionado problemas con la radiación en un año de emisión ¿qué nos puede decir sobre el problema de los efectos de la radiación sobre los instrumentos y estoy preguntando pensando en Gaia bueno precisamente justamente es uno a pesar de que estamos en un lugar que en teoría ha sido seleccionado por ser no activo en el sentido de la influencia de la tierra en particular pero es cierto que el principal motivo de paradas del telescopio de los instrumentos que estamos teniendo es por lo que llamamos single event upsets que son en principio radiación cósmica que puede modificar la memoria a bordo de los instrumentos y de hecho provocar como provocó la pérdida de una de las modelos de Hi-Fi que iban a bordo parece ser que la única explicación es el impacto de una partícula que provocó un cambio en la memoria que provocó a su vez un cambio de voltaje que hizo que todo no pudiera volver a ser activado así que a pesar de estar en un entorno privilegiado en ese sentido realmente es uno de los principales problemas que tenemos hay la polémica de pensar de esto de que el sol está en calma si es bueno o es malo que el sol está en calma quiere decir que no estamos protegidos por el viento solar que aunque parezca una contradicción a veces es cierto porque lo que sucede es que entonces nos pueden venir partículas de alta energía fuera de nuestro sistema solar y son las más dañinas las más energéticas entonces no se no sabría decir si tenemos suerte por estar operando en un momento todavía de mínimo de actividad solar o si la situación cambiará si en un momento dado el sol comienza a ser activo de nuevo pero sí, sí es algo a tener muy en cuenta a tener un momento que no tenemos más tiempo muchísimas gracias aplausos 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 aplausos